Una persona dejó de existir la mañana de este miércoles al ser atropellado por un tráiler en el cruce Lázaro Mercado y Saturnino Campoy, en la colonia El Zaguaro. De acuerdo a oficiales de tránsito municipal, la víctima fue identificada como Antonio Tarazón Castillo, de 68 años. En el accidente participó un tráiler de la marca Kenwood, color rojo con placa 605 DB1, del Servicio Público Federal, conducido por Roberto Carlos Gastelum Ruiz. El atropellamiento fue registrado alrededor de las 6.50 horas, cuando Gastelum Ruiz, quien circulaba por la calle Saturnino Campoy, asegura que no se dio cuenta del accidente hasta que fue alertado por otra persona. Con imágenes e información de Juliana Ortega, para elimparcial.com, Ali Espinosa.